Hola, bienvenidos amigos, espero que estén muy bien. Y hoy vamos a dar al menos 30 consejos que me hubiera encantado saber antes de empezar el juego y no romperme la cabeza. Pero, antes que nada, me gustaría agradecer muy fuertemente a las 22 personas que han confiado en este proyecto. Y buscan promocionar y me motivan a seguir haciendo este tipo de video. Que se le han dado al botón de suscribir y le dan like consistentemente a mis videos. Así que, gracias especiales a todos ellos. Muy bien, comenzamos. Para comenzar el juego hay dos inicios que son bastante divertidos. Uno, si quieren empezar como tribal, están las tribus húngaras. Que es este personaje acá, que son como unas tribus muy parecidas a los mongoles. Que están desplazados de Asia Menor y reclaman el territorio de lo que hoy sería Hungría. Entonces, bueno, invaden ahí y conquistan ese territorio. Y de ahí ustedes van a poder arrasar con Europa en forma tribal. ¿Por qué? Porque este personaje empieza con un destacamento de hombres de armas sin costo alguno. Así como los vikingos que vienen con su destacamento. Pero este es mucho mejor porque cuenta con 3500 arqueros a caballo. Que son invencibles. Si los comandan en planicies van a destrozar a cualquier ejército. Y es muy fácil llegar a lograr el reino de Italia. Perdón, el imperio de Italia. Fíjense que el juego recién empezó. Ahí como ven tengo lo que sería Hungría. Pero ya tengo todo el imperio de Italia. Lo cual da algunos beneficios. Tener título de emperador o grand prince. Que es en este tipo de tribus. Le llaman grand prince al título de emperador. Da unas ventajas importantes. Y a partir de acá pueden cambiar a feudal. ¿Por qué estas tribus son tan poderosas? No solo por los arqueros a caballo que son letales. Sino también porque tienen esta característica de cultura unidad tribal. Que lo que les permite es cada vez que entregan una provincia, un condado, un título de duque. Cualquier título o un familiar les va a dar prestigio. Y como estos ejércitos se mantienen con prestigio. Van a tener una fuente ilimitada de prestigio. Porque van a estar invadiendo de forma muy fácil. Y transfiriendo. Cada condado paga 75. Pero el juego empieza con el padre de este muchacho. Que la esposa ya es infértil. Tiene un solo hijo. Y a su vez puede declarar una guerra por un reino. Y como ya está viejo pueden conquistar ya un reino con él. Y con el hijo conquistan otro reino. Y después otro reino por guerra religiosa. Y ya está. Tienen tres reinos y tienen el reino de Italia. Perdón, el imperio de Italia. También muy divertido con los tribales. Es que permite tener hombres de armas de hasta 500. En lugar de los 300 que empiezan con los feudales. Y pueden tener más destacamentos. Que cuando empiezan con los feudales. Con los feudales empiezan con tres destacamentos. Con los tribales como este empiezan con cinco. Es decir que son 900 hombres de armas regulares. Por ahí empezando como anglosajón. Contra... 2500 hombres de armas de élite. Empezando como mongoles. Por eso es como si les gusta destrozar ejércitos. Estos son muy divertidos. Y aparte tienen otra ventaja estas unidades. Que tienen un nivel de pursuit altísimo. 40. Lo que hace que cuando ganan una batalla. Van a prácticamente aniquilar y capturar a todos los prisioneros. Con lo cual van a tener ganancia por rehenes. Y las batallas son muy rápidas. Las guerras son muy rápidas. Porque no tienen que asediar prácticamente castillos. O sea que son tan devastadoras las victorias en las batallas. Que las guerras se definen muy rápido. Muy divertido. El otro comienzo interesante. Y totalmente opuesto. Es jugar como King Alfred. Que es el rey del último reino. Y lo bueno que tiene es que empiezan como conde. Pero el hermano de ustedes muere. Entonces heredan el pequeño reino de Wessex. Y ahí pueden hacer un reclamo sobre el pequeño reino de Mercia. Y deshacerse de Telfredo. Y con eso van a poder reclamar Inglaterra. Y van a empezar con una buena base de territorios muy ricos. Bueno acá ya me estoy expandiendo un poco. Pero los pueden empezar a trabajar ya de temprano. Acá estoy por nivel 2. Recién. Y los ingresos son de 46 monedas de oro. Y eso que tengo habilitada la corte con niveles de gasto bastante altos. Por lo que el ingreso real es de unos 60 y pico monedas de oro. Que está muy bien. Y acá la forma es totalmente diferente. Porque Alfred es inteligente. Entonces ya no es la barbarie sino la sofisticación. La idea acá es formar ustedes que formen a su heredero. Van a ser el tutor del heredero. Busquen a una esposa con mucha inteligencia para que el hijo sea genio. Entonces lo van a formar en administración. Como son ustedes. Son muy buenos en administración. Acá a nivel 30. Y lo van a formar en administración a un chico genio. Y a su vez ese va a formar al hijo del hijo. Y van a agregar tal vez cosas a su cultura. Como por ejemplo Storyteller. Que va a aumentar la cantidad de puntos. Y de esa forma van a ir aumentando cada vez más el número de dominios. Ahora estoy en 12 que puedo administrar. Pero van a poder llegar hasta 16 aproximadamente. Y con eso les va a permitir tener un ejército estándar nomás. Bastante fuerte. 8.200 unidades. Solamente prácticamente el 90% de eso viene de los dominios propios. O sea que les va a dar mucha independencia económica y militar para expandirse. Y es una forma bastante fácil y segura de jugar al juego. Las que les mostré recién. Tribal necesitan ser un poco más expertos. Esta es como mucho más fácil y convencional. Si están jugando como tribal les aconsejo que cambien su religión a la religión del objetivo al que están atacando. Por ejemplo como las tribus húngaras atacan en Europa. Y yo cambié mi religión al cristianismo. Y de esa forma en lugar de gastar prestigio. 75 de prestigio por el ataque. Voy a estar gastando piedad. Solo 25 de piedad que es muy poquito. Y de esa forma van a conservar el prestigio que es lo más importante como tribal. Otro consejo es cuando son varios objetivos pequeños. Como por ejemplo condados de territorios chiquititos. Y tienen un ejército importante. Les aconsejo que les declaran la guerra a los 5 pequeños condes al mismo tiempo. Y de esa forma van conquistando 1-1-1. ¿Por qué? Porque movilizar y desmovilizar el ejército toma tiempo. Y tiempo es dinero en el cruzado del Kiki 3. Así que declaran la guerra todos juntos. Y los van arrasando todos juntos. Y van a ganar mucho en velocidad. Sobre todo al inicio del juego. A sus hijas cásenlas en forma matrimonial. Porque necesitan expandir la dinastía. Para ganar nivel de esplendor y renombre. Y al principio la familia es bastante chiquita. Así que sí o sí. Todas las hijas cásenlas en forma matrimonial. Por alianzas o con gente con que tenga características como genio. Así van mejorando la genética. Idealmente traten de casar a sus hijas. A una con un genio. A otro con alguien muy bello. Y a otro con fuerza herculiana. Entonces van a ir teniendo 3 ramas con las diferentes características. Y después se van convirtiendo en parientes lejanos. Si los pueden cazar entre ellos. Ya van a tener cada uno 2 características. Por ejemplo genio y bello. Herculiano y bello. O genio y herculiano. Y van incrementando las chances de obtener las 3 características genéticas. Que les va a permitir tomar la decisión de mejorar la línea de sangre. Que eso les va a dar un bono permanente a todas las futuras generaciones. Que van a heredar los 3 rasgos. Y se va a convertir el juego en espectacular. Si empiezan como feudal. Es súper aconsejable tener relaciones con el papa. En esta jugada me estuvo mandando. Cuando empezó el juego. 150 monedas de oro. Prácticamente todos los años. O cada 2 años. No sé bien cuánto es la fecha. Pero bastante seguido. Y en el último pago. Fue de 600 monedas de oro. Para mejorar la relación con el papa. Tienen que mandarle pupilos. La opción está acá abajo. O forward. También pueden aprender el lenguaje del papa. Y también pueden seducirlo con suay. Todo eso va a mejorar la relación con el papa. Y también le pueden dar algún título. O gran title. Algún título que no les interese. Y eso lo va a poner súper contento al papa. La otra forma. Es. Que lo hago casi siempre. Porque si son cristianos les va a dar unas características bastante importantes. Por un tiempo bastante largo. Es hacer una peregrinación. No a Jerusalén. Sino a algunos de los lugares más baratos. Y eso les va a dar una bonificación constante de piedad. Un monto fijo de piedad. Y al mismo tiempo va a mejorar en forma permanente la relación con el papa. Así que van a recuperar el dinero prácticamente en forma instantánea. También les aconsejo que inmediatamente descubran esta característica de personalidad dentro de administración. Que les va a permitir exigir dinero a los vasallos. Y es una suma bastante importante de dinero. Y bastante seguida cuando más vasallos tienen es casi una ametralladora de dinero. Y se les va a presentar esta opción que es Exhort Subject por acá abajo. Que les aconsejo que la dejen marcada con el checkbox. Así se dispara cada vez que llega. Y les va a presentar una ventanita que tienen que decir entre dos opciones. Elijan siempre la que obtienen más dinero. Que van a obtener al mismo tiempo un poco de Dread. Que es el terror que siente la población por ustedes. Que no es algo malo sino es algo bueno si está bien usado. Y si juegan como tribales. Pero en realidad en cualquiera de los dos del árbol militar me gusta esta. Porque baja el 50% el costo de declaración. Que como les decía cuando son tribales no tienen mucho prestigio ni piedad. Así que cada declaración de guerra va a costar un poquito. Y con esto cortan a la mitad. El que está muy bueno también es este. Que va a agilizar la velocidad de los asedios. Casi en un 50%. Lo cual está buenísimo sumado con las catapultas. Hacen asedios muy rápidos. Si están jugando como feudales. En el árbol diplomático esta opción es muy poderosa. Que es True Leader. Que combinado con la corte diplomática. La corte diplomática es esta. No, perdón. Corte diplomática. Segunda opción. Acá abajo. Bueno, corte administrativa está ahora. Y acá tiene la opción de cambiar a corte diplomática. La corte diplomática lo que va a permitir es anexar masivamente junto con True Leader a diferentes vasallos. Y de esa forma es la forma más rápida de conquistar toda Europa. Una vez que llegan a corte diplomática a nivel 10 con True Leader. Se van a empezar a ofrecer ser vasallos todos los territorios que estén alrededor de ustedes. Siempre y cuando aumenten la aceptación cultural. Entonces para eso, el siguiente tip. Fíjense acá. Tengo toda Europa conquistada. Y lo conquisté con eso. Con la corte diplomática y True Leader. Entonces para eso lo que hice fue establecer bases en diferentes lugares, diferentes colonias. Y ahí se empieza a disparar lo que se llama aceptación cultural. Que alrededor de las provincias de ustedes va a incrementar la aceptación con la cultura de ustedes. Si ustedes convierten a este condado a la cultura de ustedes, bueno, se va a empezar a contagiar por ahí, por acá, por acá. Y a su vez, los vasallos que van a ofrecerse para ser parte del imperio de ustedes, por acá también hay territorios. Tienen que estar pegados a una provincia de ustedes y darse ciertas condiciones. Entonces al tener más puntos por todos lados, se va incrementando exponencialmente las chances de que se quieran unir. Y cuando más grandes son, más fácil. Se hace como una bola de nieve. Fíjense acá. Ya tenemos 10 imperios. Cada imperio tiene entre 3 y 7 reinos. O 1 entre 1 y 6 reinos. Así que bueno, es un logro bastante interesante. Otra forma interesante de obtener aceptación cultural en una región es invaden, conquistan varios condados. Y después presionan este botón que es Grant Title a un noble local. Y en este caso va a aumentar la aceptación cultural en 1.24. El máximo que he visto es 2.5 y el mínimo 0.5. En base a los modificadores que tienen culturales, este número puede ser más grande. Pero imagínense que si llegan con solamente una aceptación cultural de 1, con que conquisten unas 20 provincias, ya van a tener un 20% de aceptación cultural. Y con 40 ya va a ser suficiente como para integrar esa cultura a la cultura de ustedes. Otro consejo súper importante es que piensen con qué cultura quieren jugar. La cultura es la base más importante del juego porque va a definir todo. Pero en realidad no es sólo qué cultura, sino qué par de culturas quieren empezar a jugar. ¿Por qué? Porque yo generalmente empiezo con cualquier cultura y después cambio a ese par de culturas que me interesa. A ver, me explico. Por ejemplo, la que mi favorita es Holanda y Francia. Todas las culturas tienen culturas vecinas. Por ejemplo, los holandeses Dutch tienen frontera con los franceses y con los Saxon. Entonces van a ir ganando aceptación cultural. A medida que pasa el tiempo, simplemente porque tienen una frontera común, porque va a haber nobles en ambos bandos, etc. Con el tiempo del juego va a ir incrementándose la aceptación cultural entre todas las culturas vecinas. Entonces, con tener una provincia en Francia y una en Holanda, yo puedo hacer, siendo holandés o francés, cambio mi cultura primero a la holandesa y a la francesa. Y después hago una cultura integrada entre ambas dos. Y por lo tanto, voy a tener 100% de aceptación en Holanda y 100% de aceptación en Francia. Más los beneficios de ambas culturas. Y después hago otra cultura híbrida con alguna otra cultura híbrida que se haya hecho por acá. Por ejemplo, formando dos grandes culturas. No sé, la griega y alguna otra vecina. Y de esa forma, van expandiendo mucho más el área de influencia. Van a ir obteniendo las mejores características de todas las culturas. Y como les decía, mejora la aceptación cultural en todo el planeta. Y va a ser más fácil, no solo que le pidan ser vasallos a ustedes, sino controlar a los vasallos. O sea, van a tener menos revueltas. Fíjense, tengo solamente amenazas de campesinos prácticamente. Acá hay una sola importante que tiene mínimo, un par de vasallos. Imagínense que tengo 10 imperios abajo. El ejército es bastante importante. Estamos hablando de 50.000 soldados solo de mi ejército. Entonces, es importante que los vasallos sean de él una cultura que tenga buena aceptación con ustedes. Hay algunas características de culturas que son súper importantes. Por ejemplo, si juegan como feudales, storytellers o contadores de historias que tienen los nórdicos. Pero recuerden que simplemente con reformándola le pueden agregar. Lo que pasa es que ahora ya estoy al máximo, que son 7. Lo que hace es que si ustedes son guardianes, o sea, educadores, tienen algún pupilo y que tienen que tener, le van a dar más puntos. Entonces yo empiezo como un buen administrador. En este caso, nivel 37 de administración. Y mi pupilo, que sería el heredero, lo formé yo. Y bueno, tiene 31, es más chiquito todavía. Pero fíjense que es genio, bello, hermoso. Todo esto es parte de lo que les decía, de las características genéticas que se heredan. Y bueno, van formando de generación en generación. Y esto, como les había dicho, aumenta el tamaño del dominio. Ven acá está en 15 el tamaño del dominio. O sea que storytellers es una característica importante. Otra que es fundamental cuando el imperio crece es agrario. ¿Por qué? Porque les va a dar el trade a muchos de los pasallos de ustedes de satisfecho, content. Es el platito de sopa. A ver si vemos alguno, o nosotros mismos lo tenemos. Ven este platito de sopa, content. Bueno, tiene algunos beneficios interesantes. Pero lo más importante es que es el opuesto de ambicioso. Y los pasallos ambiciosos son muy, muy peligrosos. Y si tienen pasallos con el trade de satisfecho, nunca pueden ser ambiciosos porque son opuestos. Y así como al ambicioso le encanta unirse a las revueltas y causarles problemas, El vasallo satisfecho da cero problemas. Otra que les va a ahorrar dolores de cabeza es loyal subjects o sujetos leales. Va a hacer que los vasallos de ustedes sean obviamente mucho más leales. Y cuando empiezan a tener un imperio grande es súper importante evitar las rebeliones. Así que que sean satisfechos combinado con subjects leales. Cero posibilidad de rebelión. Family business o negocios familiares es otra que es fantástico. Porque, bueno, yo como soy fuerte en la dinastía le doy a todos mis miembros familiares títulos. Y no solo hace que los miembros de la familia reciban un montón de puntos para las posiciones del consejo y de la corte. Es decir, que les va a resultar fácil tener buenos poetas, músicos, absolutamente de todo. Sino que hace que los familiares sean más leales. Y como ustedes van a estar dando títulos de poder, los títulos más importantes los van a tener todos familiares de ustedes. Sumado a loyal subjects, más satisfechos, más family business, negocios familiares. Va a hacer que sean súper leales todos los miembros de la familia. Y eso cuando tienen un imperio grande es re importante. Cuando empiece el juego si ven decisiones. Hay dos decisiones. Acá están las decisiones que las tienen todos. Que una es mejorar como algo así como la pureza de sangre. Y otra es dinastía de siete reinos, de diez reinos. La de pureza de sangre va a hacer que todos sus herederos hereden estas características. Más cinco, más cinco, más cinco. Que genio. Después fuerza herculiana. Que es que cuando ya son un bebé van a tener una destreza de más ocho. O sea que con un año ya le van a tener la habilidad de un espadachín consagrado. Y también belleza que les va a dar bonos diplomáticos entre todos. Entonces van a ir apuntando a conseguir eso. Casándose siempre, como les decía, con las diferentes ramas y combinándolas con gente bella. Y la segunda súper importante es dinastía de los diez reinos. Que acá se ve la bonificación. Dinastía de los reinos. Vamos a ver, a ver si me la muestra. Treinta y siete. Acá arriba más. Bueno, más dos stewardship. Pero da muchos modificadores en todas las áreas. O sea, más levas, 20%, más prestigio, más... No sé si más piedad. Pero es muy importante para tener más levas, más dominios. Y para conseguir esa es algo contraintuitivo. ¿Por qué? Porque uno normalmente por ahí empieza en Inglaterra y quiere conseguir todo Gran Bretaña. Y no. Lo que hay que hacer es ir migrando. Por eso a veces está bueno empezar como tribal. Y van dejando reinos por todos lados. Por ejemplo, Bretaña es un reino fácil. Iguales es un reino. No tan fácil. Pero Bretaña es un solo ducado. Así que justificando con el ducado de Bretaña ya van a tener un reino. Y se los van dando a familiares. Hay otro que es muy fácil. Silvenecia también, que es un ducado, que es un reino. Y Creta, que también es un ducado y es un reino. Ciprus. Pero este es un poco más difícil porque uno está aparte del Imperio Bizantino. Y ahí ya tienen cuatro muy fáciles. También les aconsejo poner una base acá en Sardinia porque hay una mina de plata que me da una tonelada de dinero. Hay tres minas de oro en África también. Pero esta es muy fácil de conseguir y poco defendida. Así que siempre muevo la capital acá. Les va a dar tres minas de oro. Tres monedas de oro ya de entrada. Pero como les decía, al distribuir los reinos entre familiares, van a tener diez familiares cada uno con un reino. Nueve familiares de ustedes. Y ahí van a poder largar la decisión esa de dinastía de los diez reinos. Y a su vez, al ser reinos separados, van a ganar renombre. Ustedes van a tener un base de más diez. Ahora ya, bueno, es otro tema. Pero cada rey va a ganar diez de dinastía, pongámosle. Y ustedes, como son, no sé, veinte familiares independientes, diez familiares independientes. Cada miembro de la familia va a aportar al renombre familiar. Que es el que está abajo de lo de dinastía. Entonces, la ganancia de renombre, que les va a dar a su vez beneficios que van a quedar de por vida, va a ir aumentando exponencialmente. Y ya de entrada. También van a tener el beneficio de que se van a convertir en house members. Acá no tengo ninguno, porque ya como que domino todo el mundo. Están todos abajo mío. Pero si son independientes, van a tener diez reyes que los van a ayudar en todas las guerras ofensivas y defensivas de forma gratuita. Es decir, no les van a cobrar prestigio por la ayuda. También cuando tengan un ejército bastante importante, muchas provincias distribuidas por todos lados, van a tener el problema de que cuando apretan race army, va a estar horas reclutando, reclutando, reclutando de todo el mundo. Y por ahí lo que ustedes necesitan es un simple ejército para vencer a un vikingo. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el ejército. Bueno, acá está. Son un montón de ejércitos. Pero supongamos que en lugar de esperar a que vengan todos, ya está. Reclutaron 15.000 soldados para vencer a un ejército de 800. Apretan control, botón derecho. Y eso es orden de movimiento instantánea. Es importante para cazar a los vikingos, por ejemplo. Para cazar a los raiders. Imagínense que con un ejército de 50.000, normalmente los enemigos tienen 1.000 y no pueden estar esperando a que vengan los 49.000. Con que junden ya 3.000, mándenlo inmediatamente con las fuerzas locales y conquistan. Y por otro lado, hay otro tema que no se conoce mucho, que es en las guerras. Cuando ustedes derrotan a vikingos, van a ganar prestigio y fama. En cambio, cuando son guerras de ustedes, solamente van a ganar fama. Eso es importante cuando son tribales, por ejemplo. Lo mismo pasa con piedad. Y cuando ayudan a un aliado, ahí también van a ganar prestigio y fama. No solo fama. Esa es la forma que tiene el juego para incentivarlos a ayudar a aliados. ¿Qué más interesante? Bueno, en el árbol de ciencia tienen esta que les va a mejorar junto con storytellers. Es necesario tener esta. Y los hijos de ustedes van a tener más puntos todavía de aprendizaje. Después, esta también está buena porque ustedes van a ser el cabeza de familia, de cultura. Perdón, el cabeza de cultura. Y va a hacer que la cultura vaya mucho más rápido la investigación. Esto, la innovación en la que están enfocados va a ir un 33% más rápido, que es un montón. Así que también está buena. También en el árbol de diplomacia busqué esta, que es la que los chicos reciben 3 puntos más de 1 a 3 de puntos de habilidad, skill points. Que, bueno, me soy obsesivo con que tengan niveles de 20, 30 en las áreas que me interesan como administración. Esta decisión también está buena al principio porque les permite encargar un National Epic, que es como un libro que viene un escritor y toma relatos de la familia. Y es un libro bastante más poderoso que los libros convencionales y les da bonificadores permanentes que pueden llegar a ser, por ejemplo, más 7 en la opinión de los vasallos. Así que con dos de esos libros también se aseguran la lealtad de los vasallos. Pero hay de múltiples usos. Por si no lo sabían, también todas las culturas tienen lo que es un etos, que es algo que queda como fijo en la cultura. Y para cambiarlo hay que divergir la cultura. Entonces yo lo que hago es hacer una cultura híbrida entre dos culturas y una de las cuales tiene un etos que me interesa. Y el etos también le da bonificadores, pero va a influir con el tipo de corte. Como les decía, hay 5 tipos de corte. Acá estamos con la diplomática. Y cada etos permite dos tipos de corte. Entonces eligen cuál de los 5 tipos de corte es el que más les interesa. Y después, bueno, obviamente traten de llegar a nivel 10. Y va a hacer que ese tipo de corte reciba más bonificadores. Marcial o administrativa o diplomática. Mi favorita es la diplomática para la expansión. Necesitan ganar puntos de prestigio para hacer reformas culturales. Denle a nivel 5 en las fiestas. Acá están 3 para ahorrar un poco de dinero porque igual tengo nivel 10. Pero lo ponen en 5 y lanzan una fiesta entre las opciones. Acá lanzan la fiesta y van a ganar mucho más prestigio de lo normal. Muchas culturas tienen unidades especiales. Entonces un buen truco, por ejemplo, es cuando el rey está a punto de morir. Mueven la capital acá, Creta. Y adoptan la cultura griega. Y ahí reclutan 500 catapracts. Que son unidades de elite, de caballería pesada. Y luego al hijo lo vuelven a convertir a la cultura original. Pero ya les quedaron como hombres de armas 500 catapracts. O 700, 800, ya que la cultura permite tener dos unidades de hombres de armas pesadas extra. Hablando de unidades de elite, quizá hay una unidad invencible que está en esta cultura que está acá. Vamos a buscarla. Porque si tienen esta tradición, bueno, dentro de las tradiciones, le permite tener este tipo de unidad. Que es una caballería de montaña. Son como los lobos de la montaña. Ups, ahí se me borró. Vamos a ponerla de nuevo para que vean las características. Botón para fijar. Y botón para fijar. Y como ven, tiene más shock que la caballería convencional. Pero al mismo tiempo, tienen bonificaciones en montañas o hills. Que es rarísimo. Es decir, porque las unidades de montaña son normalmente infantería. Que tienen bonificadores en montaña. Pero la caballería, cero en montaña. Cero. O sea, es totalmente destrozada. Entonces, moviéndose por las montañas. Con estas unidades de caballería especializada. No hay nadie que los pueda detener. Son simplemente invencibles en la montaña. Bueno, localidades interesantes. Hay localidades en todo el mapa. Les aconsejo que vean la wiki. Sobre ubicaciones. Pero están las minas de Mali. Que son tres minas de oro. Así como yo tengo la mina de Argentan. Que es de plata. Y me está generando... Vamos a ver. Bueno, tengo muy poco control en este momento. Por eso está generando solamente la provincia 8. Pero si no llega con control de 100, tres veces más. Pongámosle 24 de ingresos. Y es una mina de plata. Imagínense esas tres provincias de Mali. Que tienen minas de oro cada una. Que generan cinco de base en lugar de tres. Y las empiezan a hacer upgrades. Es un flujo súper interesante. Y hay ubicaciones especiales por todos lados. En Roma. Después está la iglesia de Santiago de Compostela. Chequé en la wiki. Que cada una tiene bonificadores especiales. Está la roca acá. Por Gibraltar. Cada uno tiene lugares interesantes con su estilo de juego. Luego formen el Kindergarten. Especialmente al principio. Yo creo un filtro dinastía. Que son todos los miembros de mi dinastía. Que no están casados. Y los ordeno por edad. Y a todos los niñitos con talentos. Como todos estos. Los voy trayendo a la familia. Y los pueden poner invitar a la corte. Si tienen un gancho. Muchos van a querer venir voluntariamente. Y si no. Pueden mandarlos a prisión. Y después negocian la liberación. Y los reclutan. En la opción de. En prisión. Por ejemplo. Vamos a buscar a alguien. Cortiers. Bueno. Este. Acá siempre tienen la opción de negociar. Liberación. Y si no es de ustedes. Como en este caso. Reclutar. Entonces. Secuestran al hijo de algún noble. De la familia. Y lo liberan. Y ahí ya forma parte de la corte. Otra forma es darle. Algún título. A los varones le pueden dar algún título. Y así. Ya forman parte del grupo selecto de ustedes. A ver. Este es un niño. Vamos a ver si. Vamos a hacer una rápida prueba. Grand Title. Vamos a darle. Cualquier cosa. Este territorio. Y ahora. Ya podemos cambiarle a la educación. Vamos a ponerlo como administrador. Y acá no muestra. Porque no refresqué. Y si refresco. Pierdo la pantalla. Pero está. Ya es como miembro de nuestra. Es decir. Podemos cazarlo. Tengo que hacer un. Buscarlo de vuelta. Y clickearlo. A ver si me refresca. ¿Cuál era? Era este. Vamos a ver. Character Finder. Ufa. Acá lo está. No. No me deja cazarlo. Pero bueno. Por lo menos me deja cambiarle el foco. Si puedo cazarlo con alguna de mis. De los miembros de mi familia. Que son otros que tienen características muy importantes. Y como ya es una familia tan grande. No va a haber problemas de híbridos. Así que está todo bien. Pero. Lo importante es que ustedes ya le van a dar el foco. Que es que estudia lo que ustedes quieran. Y después. Antes de. Cuando ustedes ya ven que están por morir. Al niñito. Agarran y le transfieren todos los títulos de ustedes. Son los más importantes. Y en la ley primaria. Perdón. En el título primario. Acá. Votan. Porque yo le puse elección especial. Acá tienen la opción de agregar ley especial. Votan por el niño. Y ese va a ser el próximo sucesor. Es decir que. Para trasladar todo el imperio sin perder nada. Cuando reciben el mensaje de que ya están por morir. Que si. No saben cuando van a morir. Pueden ir acá. A esta. Este segundo trade. Les va a informar un año antes de morir. Transfieren. Todos los bienes. O los bienes más importantes. Al heredero. Y cambian en la sucesión. Para que. Tup. Ese sea el próximo heredero. Algo muy tonto. Pero tengo que decirlo. Acá a la esposa. Le pueden dar que los ayude. En una de las habilidades. Yo siempre la pongo. En administradora de dominios. Otro detalle tonto. Es que cuando invitan. A claimants. O sea. Gente con reclamos de tierras. Les van a aparecer acá. Como guests. Con reclamos. Y. Si necesitan. Mejores miembros de la corte. Y son tribales. Los cortesanos. Los eligen de acá. Entre los guests. Los invitados. Los van a poder invitar. Y les va a salir. Muy muy barato. En cambio. Si son feudales. Lo que tienen que hacer. Es tomar la decisión. Invitar a médicos. Search for physician. Este que está acá. Y entonces. Cuando vienen. Les aparece este mensaje. Y apretan botón derecho. Y invitar a la corte. True. Y ahí tenemos a uno. Acá. Invitamos a. Ah. Vamos a invitar a la chica. Invitar a la corte. Acepta. True. Y. Rechazamos la oferta. Si no gastamos un mango. Y ahora. La chica. La podemos poner como médica. O casarla. Con cualquiera. Que se nos ocurra. Unmarried. Y entonces acá. Buscamos acá. Bueno. Creo que era esta. Y acá la casamos. Con. Alguien que cumpla. Las características. De lo que nosotros. Necesitamos. Bueno. De vuelta. Muchas gracias. A todos los que apoyan. Con sus likes. Y comentarios. Y sugerencias. Y bueno. Me han quedado muchas cosas. Pero. Es como difícil organizarse. Es lo que pude armar. Espero que les sirva. Y cualquier otro consejo. Abajo. Para el. Para la comunidad. Más que bienvenido. Abrazo. Bienvenido. Vale. Gracias.